Ahora los atiendo. Tengo que enjuagar y repetir. Esa comadreja es un aguapiestas. ¡Vámonos, niños! Tranquila, mami. Haré omelette a los ladrones de su cuevo. ¡Omelette! Me estoy guiñando bajo el parche. La madre llorando, doncella, el terror. Intrusos que llegan causando pavor. Veo con horror que el respeto acabó por todo lo bueno y gentil. Soy de este mundo perdido, el protector. Pero mis amigos me dicen fuck. ¡Muy buena, chicos! Tengo un mensaje. Largo, primones. Devuelvo a Notzoto y nunca retorne. Yo soy gran, yo soy no sean odiosos, quizás en purásicos. ¡Yo soy fantástico! ¡Pícaro, pícaro, 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 pícaro! ¡Ay, me encanta esa parte! Corro y tremo y giro sonriendo, me arrastro y me lanzo, esquivo y resbalo, deslizo y yo sobrevivo. Es algo de lo que yo hago antes de almorzar. ¡Soy osado! ¡Tan arriesgado! ¡Voy volando! Quizá lo cuesta hoy más, ¿eh? ¿Se venga una vez? ¡No me agradezcan! Si eso ya no es tu acento, pues, ¿quién huele a pez? Aquí viene lo mejor. ¡Y yo! ¡Buen huevo!